Bueno y tras los enfrentamientos entre pandilleros y agentes de seguridad privados en el centro histórico de San Salvador, el pasado 15 de marzo, el alcalde capitalino tomó como medida se instalar a miembros del cuerpo de agentes metropolitanos para brindar seguridad en los mercados. Sin embargo, desistió de dicha medida tras reunirse con representantes de los comerciantes informales. Se ha dado la instrucción al CAMP de que se retire de las instalaciones del mercado. El segundo es de que se le autoriza a los usuarios a que contraten a la empresa privada que ellos deseen para la seguridad como ha sido durante décadas. En tercer lugar, esto no nos compete a nosotros, sin embargo vamos a hacer una solicitud al Ministerio de Seguridad y a la Policía Nacional Civil para que revoquen la suspensión que se le había hecho a VIMSE por 15 días.